Muy buenas noches amigos y amigas de este mi canal en YouTube Rituales, Curaciones y Secretos Mágicos. Yo soy Luis y mi teléfono es el más 34 640 30 23 23. A quienes me siguen chicos y chicas se habrán enterado ya que tengo otro estafador en mi cuenta o en las cuentas de TikTok en la que usa todos mis videos de YouTube, los más antiguos hasta el comienzo. Bueno, pues denunciar a TikTok es bien difícil. Es más, si yo denuncio y soy muy quejoso y mucho me bloquean la cuenta. Más gana el estafador que el propio dueño de un TikTok. Pues resulta que ahora hay un tal arroba maestro guión bajo Nilsson. No es Nelson, es Nilsson. Nilsson. Y el hombre muy conchudo, pues tiene todos mis videos y la gente lo ve. Claro, hay gente que le está preguntando, pero él no está respondiendo. ¿Ok? A mí me da igual que me copien, me hagan, pero no se roben mis trabajos. Eso es lo que odio, que me roben los trabajos y yo me tenga que enterar por terceras personas. Y agradezco a quien me lo avisó. Bueno, informados ya están. Bien, yo procuraré poner aquí mi cuenta de TikTok, que es única. No tengo más. Arroba, joselo, guión bajo, 08. Arroba, joselo, guión bajo, 08. Bien, me han pedido un secreto de la copa para una persona, para que le vaya bien en la vida. Así que este video es para mi amiga y este trabajo es para el de la letra J. Ok, he encendido mi velita, ahí está encendida. Tengo mi azucarero aquí por un lado. Aquí tengo la copa. ¿Vale? Ahí está la copa. Pues vamos a hacer lo básico para la copa. Ustedes ya saben que en la copa, esta es la cabeza de la persona, este es el cuerpo y estos son los pies. Además, en base a eso está pensado este trabajo, que es creación mía, en el que se hace de todo. Aquí lleva endulzamiento, florecimiento, abricaminos, círculos de protección, con agüita del caño, con agüita del grifón. Nosotros vamos a calcular, pues no vamos a llenar un montón de agua en una copa, que por lo general no son grandes, no son anchas. Un poco de agua. Miren, le robé a mi madre su latita de leche. La leche esta es leche de lata, leche evaporada. O sea que está concentrada, mejor dicho. Lo voy a poner por aquí ya, porque no quiero que le caiga nada más. Lleva canelita. Canelita. Lleva azúcar. Ustedes saben que todo se trabaja con cucharas de madera. Lleva azúcar. Y como no, un chorrito de miel. Como no, un chorrito de miel. Un chorrito que debe caer de arriba a abajo, de arriba a abajo. Debe caer la miel. La miel con el calor se seca. Ahí está. Un chorrito de miel. Esto que ustedes están viendo es el endulzamiento. En sentido contrario a las agujas del reloj. El reloj marca así. Pum, 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 pum. De izquierda a derecha. Nosotros vamos en sentido contrario a las agujas del reloj. ¿Por qué? Porque quiero situar a esa persona en su mejor momento. Entonces, cojo aquí para que no se me voltee. Giro, 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 giro. No voy a pretender disolver la miel. Ni el azúcar. Lo que voy a pretender es solo que la copa esté impregnada. Mire, así. Impregnada. Si aquí chisporrotea, chapotea, salpica algo, tiene también su respuesta. Todas las cosas que se hacen una vez encendida la vela de trabajo, de cualquier color, tiene sus resultados. Como ustedes habrán visto, chicos, chicas, ya no pueden escribir. Por un lado estoy más tranquilo porque me salía cada persona que parecía que no eran adultos. Que eran menores de edad. Porque preguntaban, ¿y si no tengo la copa que puedo usar? Si no tienes nada de lo que ves aquí, no hagas nada. Simple y llanamente. Mire, yo tengo aquí un pedazo de papel. Vamos a trabajar solo con un pedacito. Con un pedacito de papel. Aquí yo sé que lo he arrancado. ¿Vale? Pero de todas maneras vamos a arrancarle los bordes. Todo trabajo que vaya con papel se arranca en los bordes. Hoy por hoy ya todo el mundo usa papel. Entonces, si se han dado cuenta, estos videos que se hacen de un minuto, todos ahora ya no sé cómo lo resumen. Porque por videos cortitos se cobran. Por videos grandes también. Bien, por cada mil visualizaciones hay un centavo o una cosa así. No vayas a pensar que se vuelven ricos. Pero no se puede mentir porque hay que hablarle a la gente. Hay que comunicarle a la gente. ¿Qué estoy haciendo? Pasando el papelito por palmas de las manos, por yemas de dedos, cargándolo de energía. Aquí yo voy a poner el nombre completo de la persona que mi amiga me ha pedido que le haga a esta persona para que le vaya bien en la vida. Ahí he escrito. Así que voy a coger. Aquí no lo ven. ¿Ves? Pero por aquí sí está escrito. Un poquito de canela. Se soba. Que todo lo bueno venga a ti a través del perfume de la canela. Que todo lo bueno venga a ti a través del perfume de la canela. Que todo lo bueno venga a ti a través del perfume de la canela. Miren, tengo hierbabuena seca por aquí. No la he deshojado, la he dejado tal cual. Y la hierbabuena la voy a dejar aquí dentro. Como quiero que todo lo bueno le venga a esta persona, voy a doblar hacia mí. Se doblan en números impares. Uno significa que no tengo ganas. A partir de tres, tres es mi número de volteadas. Cada volteada es un golpe. Un golpe. Dos golpes. Tres golpes. En el caso que tenga vela, ofrezco mi trabajo a la vela. Si no, al aire. Pero como tengo vela, cuídame, guíame, protégeme. Cuídame, guíame, protégeme. Cuídame, guíame, protégeme. Hago tres cruces. Y esto de aquí lo dejo caer en el preparado del endulzamiento. Lo mojo la mitad y luego lo suelto. Ya conforme se vaya mojando, eso irá creciendo. Tengo arroz. Le vamos a dar prosperidad. Le vamos a dar prosperidad a este trabajo. Yo te prospero. Yo te prospero. Sí, no se usan muchas cosas. No se usan cantidades. Así que procurar hacer todo con los ingredientes que doy, con los materiales, los materiales que doy. Estoy usando garbanzo. Yo te prospero. Yo te prospero. Yo te prospero. El trabajo tiene que estar conmigo siete días, siete noches. Al octavo día se tira en área verde. Están subiendo los videos más rápido. Estos videos están demorando en subir a YouTube. Ustedes saben que yo les pido un nombre ficticio. En este caso estoy diciendo amiga. Y le voy a dar el éxito con Romero. Miren, con Romero. ¿Vale? El éxito con Romero. En este platito redondo voy a dejar caer la miel. Miren, miren. Norte, sur, este y oeste. Con la base de la cuchara de madera, con esto, hacemos el círculo. De norte a sur, de este a oeste. De norte a sur, de este a oeste. Yo te doy protección a través de los círculos de protección. De norte a sur, de este a oeste, yo te doy protección. De norte a sur, de este a oeste, yo te doy protección. ¿Vieron que queda un círculo? Pues, este es el endulzamiento que va a traer. Ahora vamos a echarle canela para perfumar y venga todo, venga todo, venga todo. Lo bueno ha traído aquí. Siempre se trabaja en forma de círculos. Un poquito de azúcar para seguir endulzando el trabajo y que todo lo bueno, solo lo bueno, venga a su vida. ¿Ok? Tengo aquí sal, tengo aquí sal. Y la sal no es mala, señores, no es mala. Y aquí vamos a limpiar y purificar a través de la sal en este círculo de protección. Bien. Tengo aquí un romero. Y vamos a hacer un círculo de suerte. De suerte con el romero. De suerte con el romero. Esto se queda siete días, siete noches con uno. Al octavo día, lo que tenemos que hacer es simplemente, pueden ser tres días también, al día que ustedes quieran, pero hay números impares. Y nosotros le estamos ofreciendo otro círculo más de protección y a la vez estamos llamando a la suerte con este círculo de protección que nos da el romero. Sobre este papel, sobre este plato de protección, voy a colocar los pies de la persona. Sobre esto voy a colocar los pies de la persona. Y voy a arrancar unas flores de mi balcón. Aquí tengo las flores. Yo te florezco. Todo va desde arriba a abajo. Yo te florezco. Es como hacerle un baño de florecimiento a la persona. Yo te florezco. Aquí se cae yo. Las florcitas, las hojitas, los pétalos. Y ahí nuestro amigo estará protegido de malas intenciones, de mala gente, de malas energías. Y estará siendo cambiado energéticamente sus intenciones, su forma de ser, logrará armonía, paz, tranquilidad. Pero todo esto es poco a poco. Recordar que está endulzado. Cambiará para bien. Recordar que está florecido. Cambiará para bien y está en prosperidad. Cambiará para bien. Para bien, ¿ok? Vamos a coger una hojita de laurel. Mira la hojaza que salió. Este trabajo es para ti, mi amiga. Y si lo tiento a quemar con la vela, me demoro mucho. Entonces, me demora mucho y me habla más cosas. Prefiero hacer el trabajo con la cerilla. Quiero que el éxito llegue a ti a través de este pedido de energías que busca tu bien. Que busca tu bien. Que todo lo bueno venga a ti. A través de este trabajo de energía. Mira qué bonito quedó. Mira qué bonito quedó. Qué bonito quedó. Ahí sigue encendido. Tener mucho cuidado. Todo esto lo metemos en la copa. Y ahora entra a tallar nuestro trabajo. La energía de nuestras manos. Yo voy a mencionar mentalmente el nombre de la persona, mi querida amiga. Para que despistemos a los enemigos. El secreto de la copa es para ti. De cabeza, cuerpo y pies. En círculo de protección yo te dejo. De cabeza, cuerpo y pies. En círculo de protección yo te dejo. Florecido, endulzado. Con tus abrecaminos. Con tus abrecaminos. Con el éxito. Con el éxito. Con el éxito. Voy a poner más hierbabuena. Voy a poner más hierbabuena aquí. Para abrirte los caminos. Para abrirte los caminos. Para que estés más ubicado. Para que confíes en la gente. Que todo lo bueno venga a ti. 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 Que así sea. Que así sea. Que así sea. Aquí está el trabajo. Yo soy Luis. Más 34 6 40 30 23 23. Solo trabajos de contrato. Hasta pronto. Suerte. Bendiciones.